Babesia es un protostuario que infecta los glóbulos rojos y produce hemólisis, entonces hay anemia hemolítica, generalmente se ve en personas que viven en los Estados Unidos y en pacientes con esplenectomía. Puede ser esplenectomía porque se necesitan los vasos por un choque automovilístico o en pacientes que tengan enfermedades de células paciformes, después ya tienen atrofia del vaso y entonces después ya no tienen el vaso funcional y así. Babesia siempre está en los glóbulos rojos, se ve en un frotis de sangre como la cruz de malta, yo lo veo como una mariposa, lo veo más como mariposa y más o menos se puede confundir con el frotis de sangre de un paciente con plasmodium, pero más o menos una realidad de explicar es si se ve como mariposa, bueno como yo lo veo como mariposa es para Babesia. Y el tratamiento es a tobacona, progonil. El diagnóstico se puede hacer con PCR, también podemos utilizar pinción de YEMSA y de otras manifestaciones, se presenta así como nada más con la anemia hemolítica, igual un poco de cansancio, fatiga, molestia general y así, y puede haber hepatoprenomegalia, pero no porque infecte al hígado a diferencia del plasmodium, el plasmodium sí, si hay infección en el hígado, aquí no hay infección en el hígado, nada más en el glóbulo rojo, y pues es transmitida por la folga exoides escapularis, entonces hay riesgo de co-infección con Borrelia brutoperi o...